1, 2, 3, 4 Todas las noches que me quedan Quiero pasarlas junto a ti Contándote de aquellas veces Que me acordé de ti Que me acordé de ti Y contaremos las estrellas Hasta que lo permita el sol Y cantaré diez mil canciones A ver si todas juntas Le llegan a tu amor Música Despertarás todos los días Con el sonido de mi voz Dedicarás una sonrisa De todas las que le debes A este corazón Música 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 Música